Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Manuel Sandoval Vallarta y el día de hoy les voy a hablar un poco acerca de lo que fue mi vida. Yo nací el 11 de febrero de 1899 en la Ciudad de México. Fui nieto del ilustre político de la Reforma Juarista y nació en Le Vallarta. Yo ejercí mis estudios de bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria del año de 1912 a 1916. Ahí descubrí mi verdadera pasión sobre las matemáticas y la física. En el año de 1917 presenté mi examen de admisión de manera sobresaliente al Instituto Tecnológico de Massachusetts, también llamado MIT. En 1921 recibí mi licenciatura en ciencias y en 1924 recibí mi doctorado en ciencias con un enfoque a la física teórica. En 1927 gané la beca Guggenheim, con la cual tuve la oportunidad de irme a estudiar en la Universidad de Berlín con profesores de la talla de Albert Einstein, de Planck y Rodinger, principales y muy grandes físicos de la época. En 1926 regresé a México, después me fui directamente al MIT para ser profesor hasta 1946 dentro de esta institución. Regresé a laborar a México de manera permanente en 1946 en donde generé más de 60 trabajos, sobre todo trabajos escritos entre tesis e investigaciones, sobre todo de métodos matemáticos, mecánica cuántica, relatividad general y en 1932 hice mi mayor trabajo que fue sobre los rayos cósmicos, donde consistí en definir la composición y el origen de la radiación cósmica. Recibí el Premio Nacional de Ciencias Exactas en 1961, fui miembro de la Legión de Honor de Francia en 1952, recibí un premio de parte de la Academia Pontificia de Ciencias en 1961 y fundé la Sociedad Mexicana de Física. Decidí hacer estos trabajos porque en la época los rayos cósmicos no era algo que se investigaba mucho, fue el auge de la investigación sobre el universo, la cosmología y con la cual tuve la oportunidad de compartir muchas investigaciones junto con los que fueron mis maestros, como Albert Einstein, que fue muy gran amigo dentro de toda mi vida. Morí en la Ciudad de México el 18 de abril de 1977 y ahí están mis restos. Muchísimas gracias.